Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la situación, una audiencia sobre la situación de violencia contra periodistas en el Cono Sur. Es una audiencia solicitada por Archigo 19, Brasil, International Freedom of Expression, Exchange, IFEX. En la mesa está su servidor, James Cavallaro, yo soy comisionado y vicepresidente de la comisión. Está presente Pablo Vanucchi, que es relator para varios de los países de la región, Argentina, Paraguay. Y también además tiene formación de politólogo y periodismo. Va a entrar en la mesa, entiendo, otro comisionado. Y también importante destacar que está el relator especial para la libertad de expresión, el doctor Edison Lanza. No hay representación de los estados, entonces tendremos aproximadamente 60 minutos, un poquito menos. Les ofrecemos la palabra por 30 minutos, pero si usan menos de 30, tendremos más tiempo para el diálogo. Entonces, con la palabra los representantes de la sociedad civil y les ruego un minuto. Disculpen. Por favor, gracias. Que al hacer uso de la palabra, por favor, que se identifique y diga el nombre de la institución que representa. Gracias. Gracias, señor presidente. Pesados, señores comisionados, señor relator especial, señores de la secretaria, representantes de Estado, eventualmente, y colegas de la sociedad civil. Muy buenas tardes. Esta audiencia tiene por objetivo traer información a la comisión sobre la situación de violencia contra comunicadores en países del Cone Sul de las Américas, en especial, en particular, sobre la situación en Brasil y en Paraguay. La audiencia fue solicitada, apenas un esclarecimiento de algunos otros peticionarios, la audiencia fue solicitada por la Organización Artigo 19, la Associación Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abraje, y por la Federación de los Trabalhadores en Empresas de Radiodifusión y Televisión, FITERT, para el caso del Brasil, y, en el caso del Paraguay, por el Sindicato de Jornalistas del Paraguay y por la Red Intercambio por la Libertad de Expressión, IFEX, América Latina y Caribe. Y me gustaría comenzar rápidamente presentando los colegas que me acompañan aquí en la mesa. Mi nombre es Paula Martínez, soy directora de la Organización Artigo 19 Brasil. A mi lado está mi colega, Júlia Lima. Júlia es oficial de protección del artigo 19 en Brasil. En seguida, Valéria Oliveira. Valéria es advogada y hijo del jornalista Valéria Luis, assassinado en 2012 en Brasil. En seguida, la en el final, la colega Rachel Kaye. Rachel es directora ejecutiva adjunta de la red IFEX y Dante Leguizamon, representante del Sindicato de Jornalistas del Paraguay. Dante es hijo de Santiago Leguizamon, assassinado en 1991 en la región de frontera entre Brasil y Paraguay. Y apenas para una estructura inicial, vamos dividir la presentación en dos partes. Primero, traremos un panorama general de la situación en Brasil, seguida de un testimonio sobre este país. Y, en seguida, repetiremos esta misma estructura para el caso del Paraguay. Buenas tardes, señores comisionados, señor relator especial. Para demostrar el contexto de violencia a comunicadores en Brasil, presentaremos un panorama de estas violaciones y algunas especificidades. Apontaremos a falta de políticas públicas voltadas para protección de comunicadores. Y demostraremos a falta de capacidade do Estado em investigar os casos e o impacto disso em um contexto de impunidade. Dados levantados por organizaciones da sociedade civil apontam que entre 2012 e 2014, 87 comunicadores foram vítimas de graves violaciones ao redor do país. Os números de homicídios são expressivos, sendo 14 comunicadores assassinados em 3 anos. Além disso, 18 comunicadores foram vítimas de atentados contra suas vidas, 51 foram vítimas de ameaças de morte e 4 vítimas de sequestro em decorrência de suas atividades. Apenas no primeiro semestre de 2015, 3 comunicadores, sendo 1 jornalista e 2 radialistas, foram assassinados em decorrência de suas atividades. Outros 3 casos de homicídio ainda estão sendo apurados, mas, ao que tudo indica, o nexo causal com a profissão deve se confirmar. Isso significa que a situação de violência permanece em níveis alarmantes. Existem frequências diferentes e especificidades relacionadas à dinâmica desses casos, mas as violações ocorrem em todo o território nacional. E o fato de que não sejam exclusivos a determinados contextos demonstra a sistematicidade com que esses casos ocorrem ao redor do país. Os perfis das vítimas são jornalistas, entre eles repórteres, fotógrafos, jornalistas investigativos e até apresentadores de televisão, radialistas, blogueiros e chargistas. A maioria dos casos em que comunicadores são vítimas de violações à liberdade de expressão no Brasil decorre da tentativa desses profissionais de realizarem investigações e denúncias sobre informações de relevância pública, como corrupção e irregularidades na gestão pública. Essa é a provável motivação para 83% dos casos ocorridos no período de 2012 e 2014. Dos crimes cometidos contra comunicadores nesse período, 74% deles foram cometidos por agentes do Estado, sendo eles políticos de cargos eletivos, policiais e outros agentes públicos. Existem alguns contextos em que o trabalho dos comunicadores se vê especialmente dificultado e que valem a pena serem trazidos a essa audiência. A cobertura política é uma questão problemática para comunicadores no Brasil, afinal, como mencionado anteriormente, os agentes do Estado representam a maior parte dos suspeitos envolvidos nas graves violações. Mas, além disso, agressões verbais e xingamentos, violência física, intimidações e processos judiciais são alguns dos métodos abusivos frequentemente utilizados para impedir a cobertura jornalística. Outro contexto difícil para atuação jornalística diz respeito à cobertura de protestos. Dados levantados pela Abrage apontam que entre maio de 2013 e maio de 2014 houve pelo menos 171 casos de violações contra comunicadores que cobriam manifestações. Desse total, 112 foram agressões, detenções ou hostilidades cometidas intencionalmente, ou seja, ocorreram após os profissionais se identificarem como tal. Os agressores desses casos, em 78% dos casos, eram agentes do Estado. Os processos judiciais também têm forte impacto na liberdade de expressão de comunicadores no país. Um estudo feito pelo artigo 19 mostra que cerca de 80% dos processos judiciais de calúnia, injúria, difamação e desacato, os chamados crimes contra a honra, têm como autores pessoas ligadas ao universo jurídico e político, entre eles advogados, políticos com cargos eletivos, policiais e funcionários públicos. As sanções criminais podem impor multas ou pena de prisão e afetam de forma significativa a vida dos condenados, que passam a ter antecedentes criminais e sofrer todo o estigma que acompanha uma sentença penal. No âmbito civil, esses processos podem impor a retirada compulsória e preventiva de conteúdos e determinar o pagamento de altas e desproporcionais indenizações. A falta de políticas públicas de proteção a comunicadores também é um fator preocupante nesse contexto de violência. Entre 2013 e 2014, foi criado um grupo de trabalho de segurança a comunicadores no Brasil. Composto por autoridades públicas de diversos órgãos, organizações da sociedade civil e entidades representativas de classe, o grupo apresentou um relatório final com diversas recomendações para enfrentar essas questões. Até o momento, passado um ano e meio do fim do trabalho dos grupos, nenhuma das recomendações foi devidamente implementada. É de se destacar também a instabilidade institucional que vem marcando as políticas de direitos humanos no Brasil. O Estado oferece um programa de proteção a defensores de direitos humanos que, de maneira isolada, atendeu nos últimos anos casos de comunicadores, mas sem inseri-los formalmente em sua estrutura. Isso representa uma ausência de medidas específicas para atender esse público e o não reconhecimento por parte dos comunicadores de que esse é um mecanismo que está à disposição para atendê-los. Além disso, o programa de proteção sofre de uma falta de estrutura e de recursos adequados para atender os próprios defensores de direitos humanos. O que significa que a mera inclusão formal da categoria de comunicadores, sem uma devida reestruturação do programa, pode ser uma medida ineficaz. Outro fator agravante é o alto índice de impunidade nos graves crimes sofridos contra comunicadores. Para o Comitê de Proteção aos Jornalistas, CPJ, o Brasil é o 11º país no mundo com maior índice de impunidade em crimes contra comunicadores e o segundo da América Latina. Entre 2012 e 2014, 70% dos comunicadores vítimas de homicídio e tentativas de assassinato já haviam sofrido ameaças anteriores. Um levantamento sobre a situação das investigações dos casos ocorridos nesse período mostra que mais da metade dos casos já estão arquivados com as investigações paradas ou nem sequer iniciadas antes mesmo desses casos completarem um ano. Como muitos suspeitos são pessoas públicas, as relações de poder na localidade muitas vezes influenciam o andamento dessas investigações. Além disso, o uso do poder econômico e político pode levar a que apenas executores e não mandantes sejam responsabilizados por esses crimes. Por fim, eu só gostaria de citar alguns casos emblemáticos desse contexto aqui apresentado. O primeiro deles é o do radialista Gleidson Carvalho, que em agosto desse ano foi morto a tiros enquanto apresentava o seu programa de rádio ao vivo em Camocino, Ceará. O inquérito policial apontou que o crime foi premeditado, meticulosamente planejado e que teve motivação política. O radialista teria sido executado por falar demais. Testemunhas afirmam que Gleidson já havia mencionado, durante o programa inclusive, que estava recebendo ameaças. Em setembro desse ano, dois suspeitos de participarem do crime foram detidos, mas o autor intelectual até o momento ainda é desconhecido. O segundo caso é o do fotógrafo Alex Silveira, que perdeu a visão de um olho a ser atingido por uma bala de borracha, enquanto cobriu uma manifestação dos professores em São Paulo nos anos 2000. Passados 14 anos desse caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão que havia determinado uma indenização ao fotógrafo e suspendeu o pagamento que havia designado para fins de reparação de danos morais e materiais. A decisão afirma que Alex optou por permanecer em um contexto de conflito entre policiais e manifestantes e, por isso, a responsabilidade por correr o risco de ser atingido seria sua. Por fim, eu trago o caso do jornalista Christian Góes, que no ano de 2012 publicou uma crônica literária intitulada Eu, o Coronel e Mim. O texto, de forma genérica e impessoal, criticava práticas coronelistas que permanecem em vigor na política do Nordeste brasileiro. Apesar de se tratar de um texto fictício e que não fazia referências a nomes específicos, o desembargador e então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe entendeu a partir do uso do termo jagunço das leis que o jornalista falava dele. Por isso, processou Góes, requerendo indenização por danos morais na esfera civil e também por meio de ação penal acusando-o de injúria. Ambos os processos resultaram em condenações e Góes foi sentenciado a 7 meses e 16 dias de prisão que foram convertidos em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de indenização no valor de R$ 25 mil. Eu gostaria de passar a palavra para o Valério Luiz Filho. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos comissionários. Meu nome é Valério Luiz de Oliveira Filho. Sou filho do jornalista Valério Luiz de Oliveira. Foi assassinado no dia 5 de julho de 2012 em Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, no Brasil. Fui convidado pelo artigo 19 para falar um pouco sobre o caso, porque ele serve, por causa de algumas particularidades, para ilustrar a situação dos comunicadores no país. Meu pai, por mais de 30 anos de carreira em jornalismo esportivo, ele cobria esportes na capital. E durante o ano de 2012, principalmente o primeiro semestre de 2012, ele estava fazendo críticas muito contundentes a um time de futebol da capital, o Atlético Clube Goianiense, cuja diretoria era constituída por pessoas muito poderosas. O vice-presidente, chamado Maurício Sampaio, um homem que possuía o controle sobre um cartório na capital com um faturamento de cerca de R$ 5 milhões por mês. Um dos diretores do clube era um tenente-coronel da Polícia Militar. E essas críticas consistentes do meu pai como jornalista começaram a gerar uma série de retaliações. Primeiro, cartas do clube de futebol proibindo as emissoras de entrar nas dependências do clube enquanto ele lá trabalhasse. Profissionais que eram ligados a uma rádio, que o Maurício Sampaio também tem propriedade, foram obrigados a deixar os locais onde meu pai trabalhava. Uma carta também chamava ele de persona non grata. Patrocínios foram oferecidos para os veículos nos quais meu pai trabalhava para que ele fosse demitido de lá. Tudo isso culminando no dia 5 de julho de 2012, quando ele, ao sair da rádio em que trabalhava, que era a Rádio Bandeirantes, às duas da tarde, entrou no seu carro na porta da rádio. Foi, então, abordado por um motociclista que disparou cinco vezes a queima-roupa. Então, já existia uma certa desconfiança de quem seriam os mandantes, que o assassinato teria sido encomendado pela diretoria do Atlético Clube Goianiense. O Maurício Sampaio, que era o suspeito de ser o mandante, um homem extremamente poderoso, rico e influente dentro do contexto do Estado. E só foi possível a investigação ir para frente por causa de uma sistemática movimentação dentro da cidade. Tivemos que fazer protestos de rua, protestos em estados de futebol, onde os times de futebol da capital e da região vestiam camisetas do meu pai. Criamos uma associação em memória dele, onde conseguimos aglutinar pessoas para fazer movimentações pedindo por justiça. Estou, inclusive, vestindo uma delas agora. Por causa dessa série de movimentações, depois de oito meses, a polícia civil conseguiu chegar em cinco nomes. Indiciou o Maurício Porto Sampaio como mandante do assassinato, em razão, realmente, das críticas que ele fazia ao time de futebol que ele controlava. Dois policiais militares. Um, Adhemar Figueiredo, um cabo da polícia, acusado de ser o executor dos disparos. Um sargento da Silva, acusado de ser um dos organizadores. E mais duas pessoas que colaboraram. Verificou-se que Maurício tinha uma relação umbilical com setores muito violentos da Polícia Militar do Estado. Todas as audiências judiciais, a partir do momento que o inquérito se finalizou, foram realizadas, mas também através de muita pressão. Porque nós tivemos que, inclusive, pressionar as autoridades judiciárias do Estado, porque o processo do meu pai entrou no incidente de deslocamento de competência. Quase foi federalizado. Não chegou a ser federalizado porque nós conseguimos, realmente, através dessas pressões institucionais, com que o processo na justiça goiana caminhasse. E, nesse momento, conseguimos uma decisão de pronúncia, que é a decisão que manda todos os acusados para júri popular. Essa decisão de pronúncia foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Mas o ponto ilustrativo da minha fala é que nenhum desses acontecimentos realmente teria sido possível se não fosse a série de movimentações que foi levada a cabo na pressão que conseguimos fazer dentro das instituições goianas. Até porque meu avô, também um jornalista há mais de 50 anos, tem programas de rádio e televisão na capital, e conseguiu levar a cabo isso. Do contrário, com certeza, se faria... O caso do meu pai teria acrescentado os índices de impunidade de jornalistas contra... de assassinatos contra jornalistas no Brasil, já que eu tenho certeza que o assassinato foi levado a cabo realmente com base na crença na impunidade. A região de fronteira com o Paraguai é uma das áreas mais problemáticas no Brasil para cobertura jornalística. Em relação... dentro do Brasil, em relação ao lado do Paraguai, a maioria esmagadora dos assassinatos ocorreram na região de fronteira com o Brasil. E é assim que, portanto, os dois países têm, infelizmente, uma relação bastante complicada no que tange à violência contra jornalistas. E é assim que nós passamos, portanto, agora a falar um pouco sobre a situação no Paraguai. Obrigada, Paula. E obrigado a todos. Tardamos muito. O assassinato de Paulo Medina, o 16 de outubro de 2014, nos recordou aos periodistas assassinados no Paraguai, 17 até a fecha. Com niveis de impunidade similares aos dos de Honduras ou México, a comunidade internacional e o governo nacional não colocou suficiente atenção nas garantias à liberdade de expressão no Paraguai. O clima de censura que provocam os assassinatos no Paraguai se acentua com o incremento das amenazas e agressões contra periodistas, especialmente por denunciar o narcotráfico e seus vínculos com políticos e policiais locais. Sumado a esta delicada situação de segurança e falta de justicia, também se devem resaltar os obstáculos legais contra os rádios comunitários. Se limitam de maneira desproporcionada o funcionamento, e eles seguem sendo objeto de perseguição policial e de comiso de equipos. Além disso, inquieta a crescente concentração de medios, especialmente por a compra de vários medios de comunicación por parte da família do presidente da República, Horacio Cartes, afetando as garantias de pluralidade e de liberdade pública independente do poder. Uma delegação regional de IFEX, acompanhada por seu membro local, o Sindicato de Periodistas do Paraguai, verificou a grave situação no Paraguai em maio deste ano. Além disso, as cifras de periodistas mortos, conhecemos histórias de vida e posições das autoridades. Encontramos que 40% dos assassinatos han ocorrido nos últimos três anos. As autoridades todas coincidem que as agências do Estado estão infiltradas por grupos criminales e do narcotráfico. Estes são, em muitos casos, os vítimos da prensa em Paraguai. A justiça não só não avança, mas não tem mecanismos de seguimento, nem mecanismos de seguimento, nem sequer para rendir informes sobre o estado das investigações. As vítimas e seus familiares não só soportam a impunidade, mas são abandonadas pelo Estado. Para contextualizar esta situação, agora ouviremos os testemunos de três vítimas familiares. Primeiro, Adante Leguizamón, o familiar do periodista assassinado Santiago Leguizamón. Depois veremos entrevistas da emissão de IFAX com Mirna Cristal, esposa de Martino Campo, assassinado o 12 de enero de 2009, e Francisco Medina, irmão de Pablo Medina, há poucos dias, este 16 de octubre, cumpliu um ano desde seu assassinato. Adante. Boa tarde. Quando asesinaron a Santiago, eu só tinha 13 anos. Santiago estava casado e tinha quatro filhos. Ou seja, uma filha que tinha um ano mais que eu, de 14, e outro irmão de 12 anos, e um irmão de só um ano. Então, quando asesinaron a Santiago, eu realmente não entendia o que estava acontecendo. Eu conheci a Santiago a través de seus escritos e do que se pude recopilar de o que escrevia no diário, e conheci a Santiago a través de charlas com seus amigos ou com nossos amigos. Santiago, em 1975, em 1975, se instalou em Pedro Juan Caballero, uma cidade fronteriza do departamento de Amambay, com uma radio para realizar seu trabalho desde esse lugar. desde esse lugar, desde esse lugar, denunciava contrabando e narcotráfico que imperaba na zona, que imperaba na zona, e brindava o micrófono para que organizaciones campesinas, indígenas e e a cidadania de Pedro Juan Caballero, ou a cidadania do norte, possa conhecer ou expressar a través da radio. Significativamente, eligieron o 26 de abril de 1991, o dia do periodista em Paraguai, para matar a Santiago. O mataram ao mediodía, na zona de fronteira, com 22 balazos, com 22 balazos. Insisto, foi o dia do periodista. Em Paraguai, acho que é um secreto a voz, é um secreto porque não podemos dizer, mas todos sabemos quem ordenou a morte de Santiago. Todos sabemos, e os principais indicos iam ao compadre, do que no momento era presidente da República do Paraguai, um general vinculado ao narcotráfico. Ese compadre que tem um equipo de trabalho, e um equipo muito grande, do que hoje se encontram importantes políticos e autoridades da República do Paraguai. Mas, lastimosamente, não podemos dizer o nome, porque hoje, 25 anos depois, seguimos, siga habendo impunidade no caso de Santiago. as pessoas que dispararam, e que foram presas no Brasil por distintas questões, por outros hechos, declararam que quem foram as pessoas que pagaram, e o Estado paraguayo não fez nada para sancionar a essas pessoas. Santiago é o primeiro de 17 periodistas em Paraguai que foram asesinados por sua labor na prensa, por sua labor cotidiana. De os 17, todos os casos continuam em impunidade. não há habido um só autor moral que tenha sido sancionado e que tenha sido investigado a profundidade por parte do Estado paraguayo. Acabar com a impunidade ou juzgar a pessoas que asesinaram a Santiago não nos vai devolver a Santiago. Não nos vai devolver a família nem a sociedade. Mas sim, mas sim, como foi um claro, o asesinato de Santiago foi um claro mensagem da mafia. O dia do periodista, o mediodía, com 22 balazos, buscar ou encontrarle a seus asesinos, e sancionar a seus asesinos, significaria um claro mensagem também para que em Paraguai deixe de ser tão fácil matar periodistas como é na atualidade. Muito obrigada. 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 Nosotros ya nos preparamos y después nosotros entramos a la pieza a prepararle a mi marido su ropa para que podamos agilizar un poco, ¿verdad? Y en eso llegaron la gente. Creo que fueron tres personas. Pero como ya era oscuro, yo no los he visto. Era oscuro ya. Yo lo que escuché fueron los tiros porque nosotros estábamos en la pieza. Y era ráfagas de quince, quince tiros así, y yo ahí volví a salir. Y por poco que no me he acertado porque por mi pared quedó todito ahí donde nosotros estábamos. Quedan tantísimas, tantas balas también, ¿verdad? ¿Por qué ya quedó la nada? No se hizo ninguna investigación. Mi abogado era el compañero de Codeupi, que me acompañó en todo momento, y ninguna investigación no se hizo. ¿Está archivado el caso? Está archivado. No se estudió nada, no se investigó nada. Nosotros... ...trabajo porque hay que reconocer que Pablo trabajó en una zona roja, que es el departamento de Canindeyú. Él en vida recibió muchas amenazas, fue constante esa amenaza. Y lo que más nos dolió ahora, ya el tercer hermano, que es Pablo, que toda la vida se dedicó al periodismo. Nos impactó demasiado grande. Son tres hermanos y a mi mamá... Desde la muerte de Salvador, prácticamente, él muchos años tuvo su custodia policial. Solamente con este cambio de gobierno que hubo al asumir este nuevo presidente, ahí fue que le sacaron su seguridad a Pablo. Y eso es lo que yo pido, y en nombre de mi familia, y especialmente mi mamá, que quería ver en vida lastimosamente, eso ya no va a ocurrir, pero por lo menos que mi papá sigue en vida todavía. Queremos que la justicia se preocupe tanto de los autores materiales y que traten de poner todos sus esfuerzos para que este ciudadano paraguayo sea extraditado. Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay, solicitamos respetuosamente a la Comisión que inste al Estado paraguayo a remover todos los obstáculos y a impulsar las investigaciones de los asesinatos de los 17 periodistas, la necesidad de crear y de capacitar una unidad fiscal para investigar este tipo de hechos, una unidad fiscal que investigue los delitos contra la libertad de expresión. Asimismo, le solicitamos que el Estado estructure una mesa de diálogo para mejorar las condiciones del ejercicio de la profesión, sobre todo en las zonas de frontera y en las zonas donde hay peligrosidad, una mesa donde se tengan que sentar el Estado, los propietarios de los medios de comunicación y los trabajadores. Y, por último, también que se remuevan los obstáculos legales existentes y que se cese con las persecuciones que sufren las radios comunitarias y los medios alternativos de libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las informaciones, pero mucho más por los testimonios, que sabemos que es difícil venir acá. Es importante para la Comisión, pero sabemos que es difícil y reconocemos y quisiéramos manifestar nuestro pésame por lo que han pasado en las familias directamente afectadas y los que están aquí hoy. Quisiera decir que, por ser un tema, un tema entre dos directamente relacionado con Brasil, el comisionado Manuki ya no está en la mesa, pero sí se ha incorporado en la mesa la presidenta de la comisión, la comisionada Rosemary Bell-Antoine. Yo puedo ayudar con los tiempos, pero como la presidenta está aquí, debería presidir en la mesa. Pero si quiere, sigo midiendo los tiempos. ¿Usted me dice? Ok. Entonces, se bajó de la sesión arriba para estar acá y está acompañando la sesión, pero yo voy a seguir con los tiempos. Quisiera ofrecer la palabra al redactor especial que tiene preguntas específicas sobre el tema y después vamos a hacer preguntas. Gracias, señor comisionado. Agradecer a las organizaciones de la sociedad civil y en particular a los familiares de estos dos periodistas asesinados y también manifestar mi solidaridad con la situación que han vivido y que siguen viviendo por el clima de impunidad que ustedes han relatado. Quería dejarles y hacerles algunas preguntas y ustedes verán si pueden responder algunas aquí hoy en la audiencia y si no, agradecerles que nos hagan llegar la información y estas respuestas cuando les sea posible a la relatoría. En primer lugar, sobre el mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil que teóricamente debía, digamos, debemos abarcar también a periodistas y no me quedó claro si se ha implementado algún programa para la protección de periodistas, si es así, cómo opera, cuántos periodistas han sido protegidos, qué tipo de medidas, digamos, de protección se otorgan. Sería de mucha utilidad para la relatoría que nos permiten tener esa información. En segundo lugar, también respecto a Brasil, si hay algún tipo de, más allá de, digamos, de la percepción en el caso de que haya familiares que no han sido satisfechos en su reclamo de justicia, si hay algún estudio en profundidad sobre el índice de impunidad, los niveles de impunidad que hay en Brasil sobre estos crímenes, o sea, de la totalidad de casos que ustedes hoy han reportado, cuántos han sido archivados y en qué casos se han encontrado y sancionado a las víctimas y a los autores, tanto materiales como intelectuales, y si se persigue, digamos, la línea de investigación de que estos crímenes están vinculados con la profesión. Y también, si nos podrían aclarar, en el caso de Brasil, cuáles serían las autoridades responsables. Tanto de, digo, si bien el Estado en su conjunto tiene la obligación de proteger y de investigar, pero a los efectos de tomar acciones directamente, cuáles serían las autoridades hoy responsables del sistema de protección de periodistas y de encauzar una política hacia, digamos, la protección de periodistas. En el caso de Paraguay, me queda claro de que no existiría un mecanismo de protección a periodistas. Mi pregunta es si, ante el riesgo que muchos periodistas en Paraguay están viviendo, tienen, más allá de presentar una denuncia, tienen algún lugar en el Estado al cual referirse para solicitar protección concreta y eficaz, o simplemente tienen que, en fin, radicar una denuncia y estar a la suerte de lo que pase. Y también si el sindicato de periodistas tiene alguna investigación, información más precisa sobre las investigaciones, la suerte que corrieron las investigaciones en estos 17 casos. Para también, digamos, darnos mayor información sobre cuáles han progresado, cuáles han sido archivadas, cuáles tenemos autores materiales o intelectuales, en su caso, identificados y sancionados. Y luego ustedes hicieron mención a dos temas que a la relatoría también le importan particularmente, y uno tiene que ver con la situación de concentración de medios en Paraguay. Ustedes mencionaron que la familia del presidente Cártez habría adquirido recientemente medios de comunicación, si no pudiesen precisar cuáles medios, a través de qué figuras estarían controlando medios de comunicación. Y en tercero y en último lugar, la situación de las radios comunitarias, es decir, los casos concretos en los cuales han habido allanamientos, cierres, etc. Por ahí, serían las preguntas. Muchas gracias, señor redator especial. Yo creo que las preguntas que ha hecho son algunas de las cuales yo iba a hacer y me sumo a las preocupaciones que ha manifestado. Quería hacer algunas preguntas específicas sobre la situación en Brasil. Eso lo voy a hacer en portugués, directamente. Tenemos cifras de, en los últimos tres años, que ustedes hablaron de 14 comunicadores ejecutados, mortos, 18 que sobreviveran a atentados, amenazas contra 50. No sé si daría para, rapidamente, sem dar cifras precisas, dar una idea de quais los estados o regiones de más peligro, por una parte, y también, en lo que dice respecto a protección, o a falta de protección, donde que hay programas más eficazes de protección a los jornalistas expuestos a riesgo a función de trabajo, donde que la protección es peor, y donde que la justicia funciona mejor. Y no sé si tiene que ver con la eficacia de la justicia en Goiás, o si tiene que ver con la campaña que hicieron, y felicito por la insistencia en la exigencia de la justicia, en el caso de su padre, pero no sé si se debe ese resultado, si es el esfuerzo de ustedes, pero si podría decir, comparar o analizar, más detalladamente, donde que la justicia está funcionando, un poco mejor o poco mejor. Para la comisión es siempre útil mostrar buenos ejemplos, buenas prácticas donde que existen. Entonces, esas serán las mismas preguntas. Con eso, quiero pasar la palabra al señor secretario ejecutivo. Y entiendo que la presidenta no quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Ustedes resaltaron en su exposición el tema de las radios comunitarias. Y tiene una historia muy importante en términos del ejercicio de la democratización de la comunicación. En la época de las dictaduras jugaron un papel vital. Y lo que sorprende luego un poco es encontrar algunos dilemas en plena primavera democrática que siguen siendo un desafío para las radios comunitarias, más en el concepto del derecho a comunicar. Si pudieran ustedes ponernos unos elementos de mayor entendimiento, tanto marco legal, condición, o estas condiciones fácticas extralegales, desde amenaza a los periodistas comunitarios. Ahora escuchábamos y nos solidarizamos con toda la fraternidad por estos asuntos tan dramáticos de pérdida de vida de comunicadores y el daño que tiene para la democracia. Pero si pudieran ponernos más elementos de carácter legal y extralegal que afectan el funcionamiento de las radios comunitarias. Tenemos tiempo, pueden responder con calma. Tienen por lo menos 10 minutos para responder, sino un poco más. Ok, entonces comenzamos con la situación, especificamente con la situación del Brasil. Voy a comenzar con algunas respuestas y después a Julia va completar con algunos otros datos adicionales. En relación al mecanismo de protección existente. Entonces existe, sí, un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos en Brasil, que no es un mecanismo direccionado a comunicadores. Lo que acontece es que, sí, ellos reciben comunicadores, pero ya algunas veces intentamos levantar un número total de comunicadores que terían sido atendidos y es una información que fue bastante difícil de conseguir. Además de eso, los comunicadores no se veem como defensores de derechos humanos y no conocen el programa. Y con eso, son muchos, pocos aquellos que realmente llegan y demandan algún tipo de ayuda al programa de protección. En razón de eso, y en razón también de diversas dificultades que ya enfrenta el programa de protección para atender a los defensores de derechos humanos, y a Julia va a hablar un poco más sobre esta situación de casi crisis en que ya se encuentra el programa, en razón de eso fue creado en el final de 2011, 2012, un grupo de trabajo, desculpa, 2012, 2013, un grupo de trabajo específicamente para discutir esta situación, a situación de violencia y de seguridad de jornalistas, comunicadores en general. Fue creado un grupo de trabajo que tenía representación de la sociedad civil y también representación de gobierno, de diferentes ministérios y de miembros de la comunidad jurídica. Este grupo de trabajo se reunió durante todo un año, tuvo varias audiencias, varias actividades, inclusive fue visitar algunas regiones, inclusive, por ejemplo, la región de la frontera, tuvieron audiencias públicas en esas regiones, y al final, este grupo elaboró una serie de recomendaciones, estas recomendaciones fueron presentadas a Secretaría de Direitos Humanos y al Conselho de Protección de la Pessoa Humana, y fueron adotadas formalmente por el Conselo de Protección, el Conselo de Defensa de la Pessoa Humana, en 2014, en el principio de 2014. No entanto, desde que fueron adotadas, ninguna medida fue tomada para implementación de las recomendaciones. Y estas recomendaciones ian en el sentido, por ejemplo, de la adopción de medidas específicas de prevención o la inclusión explícita de los comunicadores en el programa existente, con medidas de divulgación para que ellos se sentieran realmente incluidos, que organizaciones de jornalistas pasassem a hacer parte del grupo de organizaciones que seguen el programa de derechos humanos, para que existiera también análisis de sus pares cuando los casos se pusieran enviados. Lo que se pedía también era la creación de un observatorio, un observatorio oficial de la situación de violencia en Brasil, para que se entendieran mejor las áreas de riesgo, los perfis de vulnerabilidad, que se crean estatísticas oficiais. Entonces, una serie de recomendaciones, pero todas ellas fueron paradas. En relación a autoridad, a quien teria autoridad para dar seguimiento a eso, en primer momento esperábamos medidas, especificamente, de la Secretaría de Direitos Humanos, en razón de la fragilidad, varias trocas de ministros. Talvez este sea uno de los motivos por los cuales no hubo seguimiento. Y ahora, en el final de 2015, continuábamos intentando que... una implementación de estas recomendaciones, pero ahora, en el final de 2015, tuvimos una reestructura total con el fin de la Secretaría de Direitos Humanos y la creación de un nuevo ministro, que incorpora tres antiguas secretarias. Y esta reformulación estructural, en nuestra visión, deja aún más en limbo quien sería responsable por el programa de protección y por la situación específica de los comunicadores en este contexto. Bueno, para complementar un poco a respecto del mecanismo de protección, él formalmente atende a defensores de direitos humanos de varios perfis, el programa tiene 10 años, caminando para los 11 años, y el programa se encuentra en un momento de fragilidad institucional muy grande, inclusive en los que dice respecto a las medidas de protección para los propios defensores de direitos humanos. Como la Paula mencionó, no tenemos datos precisos de los números de comunicadores atendidos, pero fueron casos bien isolados y que no contaron con medidas específicas que levassem en consideración a atuação profesional de estos comunicadores. El programa, inclusive, en lo que dice respecto a medidas, tiene puntos bien problemáticos, inclusive en el atendimiento para los propios defensores. Entonces, hay defensores incluidos en el programa que no contan con medidas apropiadas para su atuación en defensa de derechos humanos y para comunicadores esas medidas no existen. Con respecto a los datos sobre impunidad, el artículo 19 hace este acompañamiento sobre las investigaciones de los casos. De datos más emblemáticos que puedo traer aquí hoy, son a respecto a los casos ocurridos desde 2013. Entonces, en 2014, hicimos un levantamiento sobre la actual situación de los casos ocurridos en 2013 y 45% de ellos las investigaciones se encontrían arquivadas, paradas o que ni siquiera habían iniciado. En 2015, repetimos este estudio para los casos ocurridos en 2014 y esta cifra subió para 61%. Otro punto con relación a impunidad que yo creo importante mencionar es con relación a los casos menos graves. Y ahí hay algunos factores que yo quería traer. El primero de ellos es que muchas de estas ameasas e intimidaciones anteriores no dieron inicio a investigaciones y a un acompañamiento de las autoridades, porque muchas veces los propios comunicadores, por conta de estas relações de poder y de los actores envolvidos con las ameasas, no procuran las autoridades, pero también por una falta de percepción de las autoridades de que la línea investigativa prioritaria de los casos debería ser la actividad profesional. Entonces, esto no es una regra y en muchos de los casos que nos acompañamos, la línea investigativa de la actividad profesional de los comunicadores no es la que acontece en primer lugar. Con relación a las regiones donde estos casos más suceden, tenemos algunas cifras recientes y el sudeste aparece como la región donde los casos más suceden, en especial el estado de São Paulo. Desde... ¿Está hablando en términos absolutos o en términos absolutos, porque hay mucho más habitantes? Desculpe. En términos absolutos, es, del número de casos, eso. Desde 2012 a 2014, 30% de los casos, más o menos, ocurren en la región sudeste. Sí, diferente de las cifras de defensores de derechos humanos. Somente comunicadores, eso. Y en la región sudeste, las ocurren en diferentes tamaños de ciudades también. Acontece en ciudades pequeñas, médias y grandes. Y un último punto que quería levantar es con relación a los estados que avananan en las investigaciones con mayor suceso. Infelizmente, no existe algún estado que se destaque en este tema. Y las investigaciones, estos datos con relación a impunidad que trajo anteriormente, son comunes a todas las regiones del Brasil. Lo que nos acompañamos es que muchos de los casos que caminan son por conta de movilizações, como a que o Valério relató aquí, de toda a comunidade de comunicadores da región, as autoridades locais, políticos locais. Então, cuando hay realmente una gran movilización, tenemos algunos casos emblemáticos que apontan esto, como Rodrigo Neto, en Minas Gerais, es cuando las investigaciones avananan. Voy a hacer una última observación en la cuestión de la importancia de una sistematización mayor realmente de una política de estructuração de una política de protección para jornalistas. Nosotros, la familia particularmente, procuró Secretaría de Direitos Humanos en tres oportunidades. Fomos atendidos en todas ellas, fomos ouvidos, pero nunca hubo una continuidad realmente, un acompañamiento. A gente percebeu que existía una ausencia que incluso no era nem que ellos no querían hacer alguna cosa, que no existía un programa de hecho, que no existía un programa de ación para acompañamiento del caso, para cobranza de autoridades goianas sobre la resolución del caso de mi padre. Bueno, con relación a Paraguay, después del asesinato de Pablo Medina y distintas circunstancias donde periodistas fueron golpeados en contexto de manifestaciones, se elaboró un protocolo en conjunto con el Ministerio del Interior, pero que todavía no ha sido firmado y no ha sido puesto en vigencia. Es el borrador de un protocolo de protección de periodistas en zonas de conflicto y también en el ejercicio de su función en distintas circunstancias. Por ahora, solamente la denuncia y eventualmente un pedido, una solicitud de la Policía Nacional de resguardo, que eso tiene un tiempo de expiración, no hay tampoco ningún sustento legal para ese tipo de cuestiones, más que la voluntad de las autoridades. Con relación a las investigaciones, está en desarrollo una profundización de las investigaciones sobre los 17 casos. En los 17 casos no fueron sancionados los autores morales, en un solo caso fue sancionado un supuesto autor material. En los otros 16 casos hay impunidad de autores materiales y autores morales. En los 17, autores morales. Con relación a la concentración de medios, el presidente de la República a través del grupo Cartes, que es presidido por su hermana, adquirió en el último tiempo dos importantes radios, una radio AM, una radio FM, dos diarios de circulación nacional, diarios populares de circulación nacional, un importante diario de circulación nacional, varios medios digitales y varios medios digitales. Y con relación a la legislación de radios comunitarias, en el 2011 se promulgó una ley regresiva para las radios comunitarias, una ley que disminuye la potencia que pueden utilizar las radios comunitarias para reducir su margen de alcance en la comunidad. también en ese cambio de legislación se restringió la posibilidad de utilización de publicidad para el sostenimiento de la radio, o sea, se sacó la palabra de lucro y se dejó que no podían realizar ningún tipo de publicidad para el sostenimiento de la radio. y también a través de un procedimiento, a través de la institución encargada del monitoreo, a través de una solicitud directa a un juez civil, el juez civil debe ordenar la requisa de los aparatos sin que se realice un procedimiento de legítima defensa o sin que se realice un procedimiento sino al solo pedido debe retirar los equipos. Existen muchos casos en Paraguay donde se han retirado, nosotros vamos a elaborar en la medida de lo posible una lista de víctimas, hay inclusive muchas personas y muchas comunidades y radios comunitarias donde se le han abierto causas penales por la utilización supuesta del espacio de radiodifusión de manera ilegal y por último también va de la mano la excesiva burocracia que existe con relación a la obtención de licencias, las radios solicitan la licencia y pasan dos o tres o cuatro años y sigue sin habilitarse entonces bueno cuando es un proyecto comunitario necesariamente en esos dos años torna como inútil la solicitud de de habilitación bueno muchas gracias a todas y todos por como hemos dicho por las informaciones por los testimonios queremos seguir recibiendo informaciones entonces es un proceso con certeza de tener contacto con el relator especial y su equipo pero también con la secretaría y los comisionados muchísimas gracias gracias señor presidente en términos de peticiones podríamos pedir que la comisión y la relatoría pudiera entrar en comunicaciones con el estado brasileño a pedir informaciones sobre el futuro del programa de protección y las recomendaciones del grupo de trabajo si puede ya acaba de hacer de facto no sé que puede pero debe y ya fue hecho pero es un tema que desde la relatoría especial trabaja con los estados pediendo y también ofreciendo la asistencia técnica para desarrollar aprendiendo las mejores prácticas de las Américas digamos adoptamos el pedido y digamos a través de los instrumentos de la comisión vamos a solicitar información sobre estos aspectos que ustedes han puesto de presente mucho obrigado muchas gracias gracias esta sesión ha terminado